Una oportunidad para todos Para vivir y gozar, todos juntos en paz Una oportunidad para todos Sienta de grandes retos, de grandes talentos Una oportunidad para todos Todos para soñar, es nuestra oportunidad Envigado, una oportunidad para todos El Parque Marceliano Vélez fue el escenario de la visita del presidente Juan Manuel Santos a Envigado Allí, en compañía del alcalde Héctor Londoño y el gobernador Sergio Fajardo Se realizó la entrega de 29 máquinas de trabajo pesado Que servirán como apoyo para la labor de organismos de atención de emergencias En los municipios de Antioquia más afectados por la ola invernal El alcalde le manifestó al presidente un total agradecimiento Porque durante su administración Se han dado muy importantes convenios Que se traducen en recursos para el desarrollo de la ciudad señorial Igualmente le ratificó la buena utilización de los mismos Quiero darles las gracias a un nombre de todos los embigadeños Porque no ha habido un presidente en Colombia que le haya ayudado tanto a nuestro municipio Solo en el presente año hemos firmado convenios de ayuda por más de 45 mil millones de pesos El presidente también le correspondió al alcalde Asegurando que lo que queda de su gobierno Continuarán adjudicándose recursos para programas, obras e inversión social en Envigado Lo hacemos con mucho gusto y con mucho cariño En la política el amor se demuestra con presupuesto Y por eso me gusta mucho poder expresarles este cariño y este amor Aquí a Antioquia la Invigado De manera que cuiden mucho de esta maquinaria Y que bueno que además tengan empleo Y tengan posibilidades de seguir progresando A todos muchas gracias Una visita que permite estrechar lazos entre el gobierno central y municipal Con miras a generar nuevos proyectos en beneficio de la comunidad embigadeña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!